¿Por qué se sustituyó el trofeo Jules Rimet con el actual? Cuando se creó la Copa del Mundo, el entonces comité de FIFA presidido por Jules Rimet, estableció que el trofeo, originalmente llamado Victoria, sería otorgado permanentemente al equipo que lo ganara tres veces. Brasil había ganado la copa en 1958 y en 1962, por lo que al ganarla por tercera vez en México 1970, el trofeo fue entregado de manera final a la escuadra carioca. Para Alemania 1974, FIFA mandó a hacer un nuevo trofeo, que es el que se entrega en la actualidad.